Amor Chau 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 Otra vez Chilabla Puebla Grupo Canebas Adán Guerrero Oza Y el saludo va Para mi compadre Nadie como tú Con ese mirar Y ese corazón Que me lleno de felicidad Esto es para siempre De lo muy presente Que tu amor No se basca despacio en mi mente Solo tú mi amor Tú Llegas De ocupar Genial de ese lugar Que nadie más pudo llenar Tú Luna llena en el mar La estrella que brilla más Y no se apagará Como nuestro amor Que es para siempre Música Y en estudio los águeres Javier Ortega Y el grupo Canebas Canebas Y venga el sabor Es si quiere Oza Oye De la estrella Y en la estrella Y en la estrella Y en la estrella Los ángeles Y en la estrella De la estrella Luz en mi mente, solo tu mi amor Tu llegaste a ocupar, en mi alma ese lugar Que nadie más pudo llenar Tu luna llena en el mar, la estrella que brilla más Que no se apagará como nuestro amor, que es para siempre Y este es el sabor, de quien yo busco un maje, un maje, un maje